Murió sin saber por qué, me atribillaba en el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mando disparar, sabiendo todo evitar, me matan tan bien. ¡Cuál es el amor o el mamá! ¡Cuál es el amor o el amor o el amado! ¡Cuál es laición! ¡Gracias! ¡Gracias!